Bueno, la forma de trabajar en Blender las ventanas es muy sencilla, aparte que ya aquí arriba en la parte superior tiene ya un montón de opciones, por ejemplo, si lo que vamos es a modelar nos deja, dijésemos, preparada más o menos la ventana, si es para el esculpido también, tenemos ya el esculp preparado, si es para desplegado UV, para pintar texturas, solamente que para materiales, animación, etc. Bueno, volviendo al primero, la forma de trabajar con las ventanas, vamos a mirar primero, colocar el puntero encima de las líneas de separación, vemos que salen como dos flechas, si hacemos clic tenemos varias opciones, por ejemplo, vamos a hacer clic en esta línea de aquí, donde join sería unir las dos, o sea, las dos partes en una sola, y con la flecha nos diría hacia arriba o hacia abajo, o sea, la de arriba abajo, o la de abajo arriba, vamos a decirle que de la de arriba abajo, o sea, quedaría solamente esta ventana, en vez de las dos, o sea, tenemos el clic que sería join, unir, y swap sería cambiar la posición, por ejemplo, otra opción sería vertical split, que sería aplicar un corte horizontal, por ejemplo, en este caso, aquí, en este lado de aquí, y vamos a dividir esta ventana con una de propiedades, como estaba antes, si hacemos un swap áreas, lo que va a hacer es que las propiedades de abajo, las va a poner arriba, y la de arriba la pone abajo, es tan sencillo como eso, como eso, cambia de un lado al otro, ya digo, si es join, sería unir. El corte puede ser horizontal o vertical, por ejemplo, vamos a hacer un corte vertical, que sería partir la pantalla, seleccionamos por la zona que queremos más o menos que parta, clic, y ya podemos poner aquí lo que sea, pues la vista, o otra cosa, aparte de eso, tenemos la opción de acercar el puntero a las esquinas, cuando acercamos el puntero a la esquina, vemos que se ha convertido en una cruz, si pinchamos, y arrastramos para la izquierda, nos hace lo mismo que la otra opción, o sea, unir las dos ventanas, o sea, voy a hacer un join, de la de la izquierda, o sea, de la derecha a la izquierda, clic, suelto, y ya tengo aquí esta ventana. Y si quiero separar, pues lo mismo, por ejemplo, arriba voy a pinchar en la esquina superior izquierda, pincho, arrastro, uy, y se me ha ido, ahora, vale, y tengo dos ventanas otra vez. Lo mismo en split vertical, en este caso, pues en este lado. Que lo quiero horizontal, pues puedo hacerlo igual desde arriba, o desde el lateral, horizontal, me sale la línea, y me lo divide. Vale, y lo mismo, como digo, la esquina sale como una crucecita, arrastramos y nos dice la línea, unirla de arriba, sí, venga. Vamos a unir estas dos desde la esquina, y en este caso voy a hacerlo para que una las dos, desde la esquina, cruz, subo, pero le voy a decir que la de arriba, abajo, vale. O sea, que la preponderante sea esta, esquina, subo, vale, y ya tenemos prácticamente como antes. Aparte de esto, podemos crear una nueva escena, espacio de trabajo, o sea, podemos crear uno a nuestro gusto, creándolo aquí, o hasta podemos borrar. Por ejemplo, este no lo utilizo, pues lo borro, este composición, no lo utilizo, pues lo borro, geometry, no, no lo utilizo casi nunca, también lo puedo borrar, vale. Y luego se pueden también crear nuevo espacio de trabajo, lo dejamos como queremos, y eso sí, entonces, la opción sería que lo dejemos como nosotros queremos, o sea, yo lo quiero así. Que no tenga estas ventanas de arriba, y que tenga aquí abajo para los shaders. Coloco aquí esto en shaders, letra n, para ocultar esto, y cuando ya lo tengo a mi gusto, me voy a fillet, default, y salvar, salvar startup fill, o sea, esto lo que hace es que crea una configuración que la próxima vez que se vuelva a abrir, se abrirá tal como esté ahora. No lo voy a hacer porque he borrado de aquí arriba esto, pero bueno, sería tan fácil como esto. Default, salvar, el archivo dijésemos de arranque. Cuidado no tocar este, que este lo que hace es que vuelve a la instalación original y borra todo lo que hay, pero además borra también todos los addons y todo lo que tienes seleccionado, te lo borraría. O sea, si lo tienes puesto así, de esta forma, con material o sin material, lo borraría todo. O sea, esta parte de aquí, andar con cuidado si no queréis dejarlo como el primer día de instalación. Hombre, a veces hay que hacerlo porque si hay algún error, pues de momento nada más. Afortunadamente, nada más. O sea, aquí hay que hacerlo. Gracias.